Tenga muy buenas tardes, mis hermanos, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Sean muy, pero muy bienvenidos a la Coronía de la Divina Misericordia. En esta tarde vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones que nos da. Queremos también pedir en esta tarde por la paz del mundo entero, por su santidad Francisco I, por todos los enfermos. Por los enfermos de COVID, de cáncer, de insuficiencia renal, problemas hepáticos, gástricos, intestinales, problemas de riñones, de pulmones. Queremos pedirle al Padre que esté en los cielos por todos los que en este momento están en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Queremos también, mis hermanos, pedir por todos esos hermanos que fallecieron en México por causa del derrumbe de ese puente donde cayeron vehículos y fallecieron muchas personas. Que el Señor Todopoderoso les haya perdonado todos sus pecados y que los tenga gozando de su vida eterna, de esa tierra prometida por Él. Vamos a pedir también por la India, por ese país que está sufriendo tanto a causa del COVID, por todos esos sacerdotes que están falleciendo día a día por falta de tratamiento. Vamos a pedirle al Padre que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que tenga misericordia por el mundo entero. Sabemos que tenemos un Dios bueno, así como dice la alabanza, pero que Dios tan bueno, que nosotros aún siendo como somos, Él nos perdona, Él nos ama. Y quiero darle gracias al Señor por cada sueño profético que hay en nuestras vidas. Quiero darle gracias a Dios. Así que, mis hermanos, quiero pedirles también que se suscriban a este canal. Sabemos de que lo que nosotros queremos es ofrecer la coronía para el mundo entero, como lo dice el Señor. Él quiere que todos, todos, el mundo entero conozca cuán grande es su amor por cada uno de nosotros. Aún en la adversidad, en las tentaciones, aún en las mismas victorias, Él está con nosotros. Así que, vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a unirnos con Santa Faustina, con todos los santos ángeles, arcángeles y toda la corte celestial, para que ellos también intercedan por cada uno de nosotros, por esas peticiones que hay dentro de nuestro corazón. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable, misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno. Quiero ofrecerte esta decena, Señor, pidiéndote por las benditas almas del santo purgatorio, principalmente las que no tienen quien ruegue a Dios por ellas. Encomendamos todos los que este día van a fallecer, Señor. Encomendamos a los que están agonizando. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, en esta decena, yo quiero pedirte, quiero suplicarte por los niños no nacidos, Señor, que cese el fin del aborto. Te pedimos por México, por Argentina, por el mundo entero, Señor, para que desaparezca. Que todas las madres y padres de familia puedan decir sí a la vida. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Esta decena, Padre amado, vamos a colocarla por todos los jóvenes del mundo entero, por los estudiantes, por los que están pronto a salir de las universidades, Señor. Padre eterno, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y en esta decena, mis hermanos, vamos a colocar a todos nuestros enemigos para que el Señor lo bendiga grandemente, para que el Padre que está en los cielos transforme su vida, sus mentes. Yo te pido por esas familias que tú conoces, Señor, bendíselas grandemente y que un día puedan ellos llegar a tus pies, Señor. que todo lo que ellos desean para nosotros sean puras bendiciones, Padre. Llénalos, Señor, llénalos, tú sabes donde hay una imagen tuya, Señor, y de nuestra madre. Ahí desaparece Satanás. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y en esta decena, queremos darte gracias, Señor, por escuchar nuestra súplica. Gracias, Señor, por librarnos del enemigo. Gracias, Padre Celestial, por la salud. Gracias por la vida. Gracias por las enfermedades, Señor, porque a través de esa enfermedad nosotros te damos gracias a Dios. Gracias a ti, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por toda la familia del mundo entero. Gracias por mi hogar, Señor. Que este hogar sea bendecido por ti, Padre Celestial. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Quedamos cubiertos con la preciosísima sangre, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga grandemente. No se olviden de suscribirse al canal, que Dios los bendiga. Amén.